Bienvenidos a ADEM Business Studio, un encuentro dinámico para abordar lo que está pasando ahora en el mundo de los negocios. Puedes vernos o simplemente escucharnos. La conexión está asegurada. ADEM Business Studio comienza ya. Bienvenidos nuevamente a otro ADEM Business Studio. Es un placer saludarlos. Es bueno que estén aquí con nosotros. Si han escuchado los podcasts anteriores o las entregas anteriores, sepan que siempre van a tener algo nuevo disponible para que ustedes puedan aprender, refrescar conocimientos y fundamentalmente reflexionar sobre nuestro rol profesional en nuestras diferentes áreas de trabajo. Hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Juan Francisco Esquembre. ¿Cómo estás Juan Francisco? ¿Cómo andás? ¿Muy bien vos? Muy bien también. Bueno, me alegro mucho. Si está Juan Francisco Esquembre, es sinónimo de proyectos y de proyectos exitosos. Ya, ya... De proyectos, esperemos que todos están bien. No, no, sí también, por supuesto. De esto vamos a estar hablando y quiero que me resumas en simples palabras. ¿Qué es lo que le duele a una persona que comienza un proyecto? ¿Cuál es el dolor fundamental, máximo? ¿El dolor fundamental? El dolor, donde le duele, donde va a comenzar un proyecto y dice, ¿cuál es? Yo creo que lo más difícil siempre es la identificación. Bien. El saber qué tienes que encarar, el poder definir claramente el entregable. Bien. El marco. Eso es lo que más duele. Bien. Eso definitivamente. Vamos a tratar eso, vamos a hablar de eso, por favor. Pero antes quiero conocer tu lado B. Todos conocemos tu lado A, tu currículum, es más, aquellos que lo están viendo directamente en nuestro canal audiovisual, lo están viendo en pantalla. Pero me gustaría saber un poco más de vos. ¿Cuál es tu lado B? ¿Cuál es tu hobby? ¿Cuál es tu pasión? A ver, como hobby, me gustan los juegos de pensar. ¿Qué sería un juego de pensar? Y los que tienen un poco de estrategia, como un ajedrez, backgammon, ese tipo de juegos. ¿Sos bueno? Me defiendo. Me defiendo. Bueno, pero está muy bien eso. No, me gustan. Me gustan esos juegos, creo que te llevan a otro nivel, digamos, ¿no? Cuando los empezás a dominar. Eso sería interesante. Bien, bien. ¿Y cuál sería tu superclásico? Todos tenemos un clásico rival. ¿Cuál es tu superclásico, por ejemplo, en ajedrez? A ver, yo seguí, yo cuando empiezo a jugar al ajedrez, empecé hace muchos años. Sí. Yo era muy chico, en un viaje que hice a Europa. Me agarró un profesor de ajedrez en ese viaje y aprendí con él. Y ahí empecé a seguir los mundiales. Ahí empecé mi contacto con el ajedrez y bueno, lo he matado hasta ahora. Bien, bien, bien. Fantástico. Bueno, eso es bueno. Eso habla mucho de vos. Habla mucho de vos de estrategia, de proyectos. Eso es fantástico. Bien, vamos a comenzar este ADEM Business Studio con algo que es un clásico para nosotros, que es el sonido. Tú nos has traído un sonido, lo queremos escuchar y queremos hablar de él. Vamos a escuchar en este momento el sonido que ha traído Juan Francisco. La memoria auditiva nos lleva a espacios insospechados y a momentos de aprendizaje. Nuestro invitado de hoy elige un sonido y una anécdota para compartir. El sonido de hoy es... Bueno, qué emocionante. A mí se me pone la piel de gallina esto. Cuando es de mi equipo. O del mío. ¿Por qué un grito de gol, un estadio enfervorecido? Primero, por el lugar donde estamos. Y porque un grito de gol es sinónimo que lograste una meta, no lograste un objetivo. Es un sinónimo de éxito en la medida que lo puedes acumular más que tu contrincante. ¿No? Sí. Yo creo que ese sonido, independientemente en el deporte que lo escuches, esa euforia está mucho relacionada con el éxito y creo que esa palabra está muy atada a lo que es gerencia también de proyectos. Y está bueno que lo asociemos también a un éxito en cuanto a cualquier tipo de proyecto, porque a veces es muy solitario también todo. Entonces está bueno sentir ese grito de gol. Exactamente. Bien, me encantó, me encantó, me encantó. Es más, podemos comenzar a hablar un poquito de un proyecto exitoso, porque un proyecto exitoso es un título que sirve mucho para tomar muchas aristas. ¿Qué tiene que tener un proyecto exitoso hoy? A ver, si nosotros quisiéramos definir el éxito, yo te preguntaba, ¿vos sos una persona exitosa? En la medida de lo posible. Y te cambio el rol. Y me darías una definición del éxito. Y se lo preguntamos a otra persona y nos podría dar otra definición del éxito. El éxito tiene que ver con ciertas metas a veces que cada uno se pone y que las logra. Para unos puede ser éxito un logro profesional, para otros puede ser un logro económico, y para otros puede ser un logro familiar. En proyectos, que es lo que nos ocupa hoy, el éxito ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Si nos vamos allá por los 60, y no estoy hablando de 100 años atrás, de los 60, Casi nada. Casi nada. Un proyecto exitoso si cumplía ciertas variables de calidad. La calidad era la variable. Entonces, vos generabas un proyecto, lo hacías con calidad, eras parte de una gerencia, un proyecto exitoso. Ahora, nadie te preguntaba cómo ha ido el presupuesto del proyecto, o cómo había ido el cronograma del proyecto. O sea, uno podría tener un proyecto con mucha calidad y caer en bancarrota. No, no bancarrota, sino que de repente el presupuesto de implementación era de 100 mil dólares, te costaba 200 mil dólares, pero no importaba. Lo importante es que tenía calidad. O de repente, tenías un proyecto que vos decías, lo pongo en marcha en tres meses, eran seis, pasaban seis meses, sigas trabajando, pero si tenía calidad no importaba. Eso ya era en los 60. Esa era la medida del éxito. Exactamente. Esta definición del éxito hacía que el liderazgo fuera fuertemente dictatorial. ¿Por qué? Porque si de repente el proyecto era eléctrico, el líder natural era ingeniero eléctrico. ¿Por qué? Porque sabía proyectos eléctricos. Claro. Y si el proyecto era de salud, el líder natural era alguien relacionado con el sector de la salud. Zapatero, tu zapato. Muchas veces un médico. Un médico. Ponían foco en la calidad y nada más. Este concepto sigue avanzando de éxito, pero comienza a ser una preocupación el tiempo y el presupuesto. Ya no daba lo mismo que te desviaras con un presupuesto asignado o que te tiraras en el tiempo. Entonces el éxito deja de ser atractivo solamente por un cumplimiento de calidad. y empieza a aparecer como requisito para definir un proyecto exitoso que los gerenciaras dentro de una restricción presupuestaria y dentro de un presupuesto también de cronograma. Que tuviera una buena planificación y una buena ejecución. Y que las cumpliera. Que las cumpliera. Entonces, empezamos a hablar que el proyecto exitoso es aquel que cumple el alcance, los requerimientos, dentro de un presupuesto de tiempo y dentro de un presupuesto de costos. Esta nueva definición del éxito va cambiando el perfil del líder del proyecto que deja de ser dictatorial para ser un poquito más participativo. ¿Por qué? Y porque tiene que empezar a buscar otras competencias más allá de las técnicas. Otras herramientas. Otras herramientas para lograr este éxito. Esto, te hago una pregunta. Y con el tiempo, imagino que esto nosotros lo estamos viendo acá y es real y nos pasa hoy. Pero imagino que en el pasado trajo muchos dolores de cabeza, muchas peleas entre justamente un ingeniero eléctrico y una persona que gerencia proyectos. Pero vos pensá que éxitos, proyectos, perdón, hay desde los egipcios con las pirámides. Y vos hoy preguntás si fueron exitosos y mucha gente va a decir que sí. Claro. Pon el foco en la calidad nada más. Es verdad. Pero el presupuesto no y el tiempo no. Ese concepto fue cambiando. Fíjate que inclusive en los 90, en los 90, se empieza a decir que es importante el alcance, que es importante el cronograma, que es importante el presupuesto. Pero recién en los 90 se empieza a poner foco en el cliente, en la satisfacción del cliente. Claro. En el Customer Experience. Exactamente. Es fundamental el cliente. Entonces, toda esta gerencia de proyectos va generando un montón, un mar de buenas prácticas de cómo llegar a este objetivo y uno de los que marcan el norte en toda esta temática es justamente el Project Management Institute con una visión muy predictiva de la gerencia de proyectos. ¿Por qué? Porque el PMI se basa fundamentalmente en un plan que vos definís con mucho detalle para implementar una estrategia de un proyecto en particular, de un entregable en particular que cumpla al final estas restricciones de alcance, de tiempo y de costo. Y si vos cumplías estas tres restricciones y entregabas con satisfacción al cliente, generabas lo que se llama una gerencia exitosa. Ahora, ¿qué ha pasado? Hoy hablamos mucho de la disrupción tecnológica, la era del conocimiento y te pregunto a vos. A mí. A vos. Como si fuera el público, ¿no? Cambiamos el rol. Sí, sí, sí. ¿Cuándo empezó esta transformación digital? Y yo creo que a partir del 76, de 1976 con el advenimiento de Internet. Un poquito antes. Un poquito antes. Ah, mirá, mirá, mirá. Un poquito antes. Y a partir de, yo creo que de los años 90, a partir de los millennials, no, no, antes. Antes. Antes, antes, antes en tiempo, o sea, en el pasado. Tiempo, en tiempo del pasado. Vamos para el pasado. Ah, antes en el pasado. Perfecto. Y con la revolución de la tercera revolución industrial. ¿Cuándo empezó? Qué buena pregunta. 1910. No esperaba mis preguntas. No, no, no lo has esperado, pero me encanta, me fascina, me fascina. A ver, hay un punto en la historia que a mi juicio es lo que dispara la revolución, la tercera revolución industrial que vos decís. Empieza lo que es la transformación digital. Es el día en que los rusos ponen en órbita a un personaje, a una persona, Yuri Gagarin. Fueron los primeros, lo pusieron en órbita nada más. En un contexto de guerra fría, también. Arrancaba, arrancaba, finales de los 60, por ahí. Pero ¿y Estados Unidos qué dijo? Nos ganaste esta, pero no nos vas a ganar la segunda. ¿La segunda cuál era? El hombre en la luna. Y colocar un hombre en la luna genera toda una demanda de tecnología, de software, y empieza a nacer ahí toda esta revolución de software, de tecnología que nos abarca hoy. Toda una carrera. Todo. Que está cambiando todo lo que es la estrategia. Hoy, por ejemplo, va a hablar de los entornos buca, de volatilidad, de incertidumbre, como lo último que hay en estrategia. El entorno buca, en realidad, se definió en aquella época. Es como Estados Unidos definió esta realidad que había de generación de tecnología y cómo cambiaba todo a partir de la tecnología. Y porque había que llegar antes. Eso sí que era volátil. ¿Y qué pasó? Estos entornos, y con mucha fuerza en el último tiempo, ha empezado a generar la necesidad de innovar. una necesidad de innovar que no es la necesidad que teníamos antes. Antes, antes, me refiero hace 20 años, 15 años, vos innovabas, marcabas una diferenciación. hoy en día, la innovación, a mi juicio, no es necesaria por la diferenciación, sino es necesaria para mantenerte en un mercado que cada vez es más commodity. si vos no innovas, el mercado te saca. Ahora, esto a mí me genera mucha incertidumbre, finalmente, en la persona que va a encarar un proyecto o que tiene una empresa. El advenimiento este me genera una sensación de incertidumbre fantástica, total. Y apareció un autor, Stacy, que dijo, ¿cómo manejamos esta incertidumbre? Y dijo, previo a la revolución industrial, vos navegabas por aguas tranquilas, hoy navegás por aguas turbulentas, con altos niveles de incertidumbre respecto a la solución técnica para implementar el entregable y un nivel de incertidumbre muy alto respecto a los requisitos de ese entregable, que cuando empezamos a analizar son los requisitos de los entregables o la solución técnica de estos proyectos innovadores. Y esto empezó a generar otras formas de cómo implementar un proyecto no tan predictivo como planteaba el PMI. Y empiezan a hacer lo que se llaman las metodologías ágiles o adaptativas. Ahí es, eso es todo un cambio. Quiero compartir contigo un business case, un empresario, Marco Pinedo de Lonza, quien nos ha cedido su palabra, su conocimiento sobre algo muy específico que me encantaría compartir contigo porque sé que te va a interesar y además que me lo pudieras decodificar a nosotros y a toda la audiencia que nos está viendo o escuchando. Voces que lideran, voces que inspiran, voces de negocios. Compartimos un ADEM Business Case, casos de estudios reales del mundo empresarial. Tener en cuenta la operación, creo que es allá hablamos. Creo que la otra importante es entender desde mi punto de vista y hablando muy práctico, ¿verdad? Yo he hecho proyectos que tienen que ver con una operación y tienen que ver con sistemas. Implementación de SAP, por ejemplo. creo que uno de los puntos claves es entender las diferentes organizaciones que tienes trabajando en el proyecto y sus fortalezas y debilidades. ¿Qué te quiero decir con esto? Si vos traes a un consultor AVAPER de SAP, si tú le dices esto es exactamente lo que necesito que vos hagas con códigos y demás cosas como tal, el consultor de SAP lo va a tomar, lo entiende porque está en su lenguaje y si es un buen consultor de SAP o un AVAPER lo va a hacer a la perfección. ¿Verdad? Pero si vos asumes de que en este caso por ejemplo el consultor AVAPER va a entender en algún punto una descripción de tipo de negocio y lo va a entender porque asumes que entiende del negocio y lo mandas a configurar no funciona. Y me pasó, me pasó cuando llegué a este país llegué para armar un centro de servicio y esa armar ese centro de servicio involucraba en paralelo centralizar operaciones e implementar SAP. Y tenía un grupo de consultores que pusieron a mi cargo a expertos en SAP AVAPERS pero no tenía consultores funcionales o de negocio. Entonces había un gap entre la operación lo que te decía la operación y el AVAPER. La operación te hablaba de operación el AVAPER te configura y el funcional no había el link. y en el medio tenía yo un grupo se llama BPOs que son como expertos en procesos que supuestamente iban a fungir de ese nexo. Pero un BPO no sabe cómo transmitir a un AVAPER la información. Entonces, ¿qué pasó? el negocio me decía A, aquí llegaba A- y al AVAPER le llegaba B. En esa y es simplemente comunicación, ¿verdad? Simplemente no entendí claramente los weaknesses y strengths y los skills de cada grupo y por no entender desde un inicio eso, la comunicación no fluyó bien. ¿En qué pasó? Que al final se comenzó a hacer las configuraciones para y a la par estábamos migrando operaciones esto tenía que funcionar y no funcionaba, no funcionaba y no funcionaba, no era lo que el negocio quería, no era lo que la operación quería, no era lo que la operación quería. Entonces, de una migración con implementación de cinco meses ya estábamos cerca de 100. Entonces, tuvo que hacer cambios y tuve que hacer, bueno, ¿qué está fallando acá? ¿Dónde está el problema? ¿Por qué estamos ida y vuelta, ida y vuelta? Y después de un análisis y un par de chocadas contra varias paredes y sentarse en la mesa con algunos VPs de explicarle que el proyecto de tantos millones de dólares va a tomar tres meses más, sentarme a analizar me di cuenta que ese fue uno de los problemas, ¿no? Entonces, tuve que definir las acciones a tomar y cuánto iba a ser el impacto de esas acciones en tiempo y en dinero y obviamente tratando de minimizar al máximo el impacto en dinero y asegurarme principalmente sobremanera que este retrabajo, reproceso que teníamos que hacer no impacte en la operación final, al cliente final. Está claro, pero me gustaría tener una codificación más, una decodificación más. Mirá, yo creo que Marco lo dice bien clarito, ¿no? El estándar del PMBOK se actualizó a finales del 2017, la versión vigente y la versión sexta y tuvo un montón de cambios respecto a la quinta edición que era la vigente en ese momento, ¿no? Y por primera vez en el PMBOK se explicita un proceso de gestión del conocimiento y el entregable principal de ese proceso de gestión del conocimiento tiene que ver con la materialización de lecciones aprendidas. ¿Cómo aprendo yo a partir de mi experiencia? De lo que hago bien, ¿cómo lo podemos mejorar? De lo que hago mal, ¿cómo hago yo para no volver a cometer ese error? Y es un valor único para cada empresa eso. Es fundamental porque a partir de tener lecciones aprendidas sobre tus procesos, sobre la forma de gestionar, vos podés iniciar un proceso de mejora continua. Entonces, lo que plantea Marco en este proyecto, él está hablando justamente de un proyecto de implementación de SAP y plantea por qué la implementación que le habían planificado en tres meses, llevaban seis meses y no la podían terminar. Entonces, él aprendió del error, el error tenía que ver con no tener todos los personajes o interesados idóneos en el proyecto. Él habla que había una ruptura entre los programadores y la gente funcional en la comunicación. Entonces, él identifica esto, implementa un proceso de mejora y lo soluciona. Seguramente, la próxima vez no le va a volver a ocurrir. Y además en tecnología y en programación que realmente es importante el tiempo. En cualquier proyecto, si vos te aislás de las lecciones aprendidas, te evitas o te perdés esto de poder avanzar la próxima vez un escalón más arriba. Creo que eso es lo importante de ese vídeo. Perfecto, perfecto, me encantó. Bien, quiero llevarme algo. Soy una persona que le encanta llevarse diferentes puntos, tips, cosas que puede implementar mañana y que pueden implementar mañana cualquiera de las personas que nos están escuchando o viendo. ¿Qué cinco tips me puedo llevar hoy para cuidar y trabajar un proyecto que ojalá sea exitoso? Somos un poco lo que nos llevamos de cada lugar. Como dijo Jorge Drexler, Somos una especie en viaje No tenemos pertenencias sino equipaje ¿Qué me llevo hoy? Aprendizajes rápidos y de aplicación inmediata para superar tus objetivos ¿Qué me llevo hoy? Aden Business Studio Si quieres que algo se muera déjalo quieto. Primero prepararte profesionalmente Prepararte profesionalmente no es solamente estudiar prepararte a través de la experiencia y entender que la gerencia de proyectos se aprende haciendo dándote la oportunidad de cometer errores y a través de lecciones aprendidas seguir en ese proceso Bien Ese sería el primero El segundo no confundir al proyecto con números Eso es algo muy común Es muy común Es muy común No son números El proyecto tiene que ver con lograr una meta y en lograr esa meta creo que es fundamental el equipo Yo te diría que prefiero el mejor del equipo con un proyecto no muy bien planificado a la mejor de las planificaciones con un mal equipo Tener en cuenta al equipo idóneo para el proyecto No perder de vista que vos no definís el proyecto el alcance del proyecto Vos podés tener el disparador del proyecto pero el alcance los límites del proyecto se define a partir de un relevamiento y una gestión de todos los interesados del proyecto Yo creo que el no tener en cuenta a todos los interesados es una causa muy fuerte para el fracaso de los proyectos O sea, quizás si hay un interesado que no está tan comprometido puede ser que eso haga que te retrase A ver el no identificar interesados implica no relevar requerimientos Ah, bien, bien Y cada requerimiento es una restricción Entonces no gerenciar la totalidad de restricciones como la totalidad de interesados te puede llevar a fracasos También te diría que liderar pero liderar en función del entregable que tenés que generar Lo que decíamos más temprano esto que decía Stacy que hay diferentes mares en los que uno navega Si vos navegás en un mar calmo en un mar de aceite vos podés hacer un plan con un GPS y vas por el GPS y vas perfecto Pero si vos estás navegando en un tsunami lo mínimo que querés es un GPS un plan Te hace falta un marinero Un mago que sepa navegar ahí Claro Exactamente Entonces se lidera diferente ¿no? En la medida que el proyecto navega en áreas más tranquilas en la medida que navega en aguas más calmas en la medida que el proyecto es más predictivo vos necesitas un liderazgo más de lo que es el PM tradicional de los equipos de proyectos pero en la medida que vos navegás en aguas más turbulentas más innovadoras la gestión ágil te demanda un liderazgo mucho más adaptativo pasás a ser más que nada un facilitador donde la responsabilidad toma más el equipo Y una más y la última te diría tener pasión por lo que haces Yo creo que sin pasión esto no se saca adelante creo que es algo fundamental para que todos nosotros desde el punto de que nos toque jugar vamos a contribuir al éxito del proyecto y poder gritar ese grito de gol Ese grito de gol tan ansiado Exacto Bien Muchísimas gracias Juan Francisco Gracias a vos Quiero un breve comentario antes de terminar este podcast La pasión que vos tenés con los proyectos Contame brevemente cómo fue que organizaste unas vacaciones como un proyecto y que te salió fantástico porque yo decía en su momento mi hijo iba creciendo y en el momento me decía no viajo más con ustedes que aburrido viajar con los padres Claro Entonces lo que yo hice fue bueno vamos a hacer un plan de riesgos de las vacaciones Entonces junté a todos los interesados llámese familia y dije vamos a hacer un plan de riesgos entonces les hice identificar cosas buenas que podían pasar cosas malas que podían pasar y a partir de ahí dije bueno qué podemos hacer para que las cosas buenas aparezcan qué podemos hacer para que las cosas malas no aparezcan e hicimos un plan de riesgo y tuvimos las vacaciones y realmente fueron muy buenas y ahí empezaron a aparecer no es cierto bueno quiero ir con tal o cual y gestionarlas fue todo un tema pero bueno gracias a Dios estamos acá bueno felicitaciones fantástico muchísimas gracias por estar con nosotros muchísimas gracias a todos los que nos han estado escuchando o viendo por las diferentes plataformas esto es ADEM Business Studios y nos reencontramos en la próxima si quieren más información acerca de ADEM pueden visitarnos en www.adem.org para consultar sobre todo nuestras maestrías y programas y también para conocer más de nosotros y de nuestra oferta académica que estén muy bien gracias por estar con nosotros querés saber más ingresa en www.adem.org para conocernos te esperamos en un próximo ADEM Business Studio para ver el video Gracias por ver el video.